El día de hoy les voy a presentar el celular C5000 con Wi-Fi, doble SIM card, televisión, Java y muchas opciones más. Vamos a abrir y mirar el contenido de la caja. La caja trae lo que es el celular, trae el manual, trae dos baterías, trae el cable USB, cargador con sistema de adaptador y manos libres. Como pueden ver, este celular es un diseño bastante delgado, bastante bonito. Viene con dos cámaras, una en la parte de adelante y otra cámara en la parte de atrás. Este sistema de cámara trae flash incorporado, abramoslo acá, y también trae videocámara, como lo pueden ver aquí. Abramos el celular y miremos lo que tienen por dentro. Trae las dos ranuras para las dos SIM cards. Pueden ser de cualquier operador nacional o si se van de otro país a nivel internacional. Y aquí tiene la ranura para meter las microSD de hasta 16 GB. Recuerden, nosotros les estamos regalando este celular con una microSD de 2 GB. Este celular también viene con su lápiz óptico para que ustedes puedan manejar de una forma más sencilla y más fácil su celular. Ahora vamos a ver el celular en total funcionamiento. Vamos a mirar este celular que ya viene configurado con todo el sistema de Wi-Fi. Quitémosle este protector para hacer un mejor manejo. Este celular, por ejemplo, si hacemos así, las imágenes cambian automáticamente de forma fácil, como lo pueden ver ustedes. Desbloqueémoslo. Y miremos el manejo del Wi-Fi. Este celular viene con un microprocesador llamado MTK6235. Este procesador hace que el celular navegue mucho más rápido por Internet, a diferencia de otros celulares como 6, el B802 o el B800i, que en muchos de ellos se generan muchos errores al manejar el navegador Opera, o a veces ni siquiera les corre, o no acepta ciertos programas en Java. Este procesador es extremadamente rápido y acepta muchas aplicaciones en Java. Vamos a mirar el uso del Internet aquí. Ya está conectado al Wi-Fi de aquí. Metámonos aquí al navegador Opera. Ahí está cargando el navegador Opera. Bueno, entonces vamos a mirar aquí una página muy conocida por todos ustedes. Es la página de Mercado Libre. Hagamos clic aquí en Mercado Libre. Ahí está cargando. Y vean lo fácil que navega la página. Vean lo fácil que es moverlo de un lado para otro. Y la fácil navegación que tiene el celular. Seleccionemos aquí Colombia. Ahí seleccionamos Colombia. Y vamos a buscar, por ejemplo, este celular en Mercado Libre. Vamos a ver la publicación que ustedes están viendo ahí. Seleccionamos el C5000. Demole opciones, hecho, aceptar. Y, como pueden ver, puede cambiar de posición según como nosotros nos sintamos más cómodos. Pero volvamos a colocar como estaba anteriormente. Ahora, démosle el botón buscar. Y aquí nos aparece la publicación de Mercado Libre de este celular, que es la publicación de Super Importados. Hagamos clic allí. Y aquí nos aparece la publicación de este celular. Como pueden ver, aquí aparece Super Importados, que es el nombre de nuestra tienda. Y aquí nos aparecen todas las fotos del celular. Ahora, antes de continuar, si yo hago clic aquí en el nombre de Super Importados. Vamos a hacer clic aquí. Vean lo rápido que carga la página. Van a observar nuestra calificación en Mercado Libre. 252 calificaciones, todas positivas de todos nuestros compradores, como lo pueden ver aquí en Mercado Libre. Bueno, ahora regresemos al menú principal. Y ahora, este también tiene el sistema para Google Maps. Hagamos clic aquí en Google Maps. Ahí nos está cargando. Nos cargó totalmente. Aquí yo lo tengo configurado para que se nos vaya directamente a la ciudad de Cali. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí está cargando Google Maps. Y como pueden ver, aquí nos coge. Y si nos acercamos más todavía, nos va a coger todas las direcciones de la ciudad de Cali. Un Google Maps excelente para quien quiera buscar una dirección y vaya en carretera, etc. Aquí lo tienen disponible. Bueno, salgámonos de acá. Y ahora vamos a mirar el Messenger. Este celular viene con el Messenger incluido. Vamos a hacer aquí donde dice eBody. Y aquí nos está cargando. Nos acepta para hacer Messenger por el MSN, Yahoo Messenger, el Facebook, AOL, ICQ. Nos permite configurarlo todo absolutamente. Y vean el uso. Manejo bastante, fea fácil, totalmente en español. Minimicemos. Y entre las otras opciones está directamente la música. Hagamos clic en música. Hacemos clic en play. Ahí nos cambia directamente por el movimiento, como lo pueden ver ustedes. Y se escucha bastante duro. Algo que les quería mostrar es que este celular permite entradas de audífonos 3.5. O sea que pueden colocar los audífonos que ustedes ya tengan en su casa. Ahora miremos directamente la televisión. Saquemos la antena. Y como pueden ver, aquí nos está cogiendo la televisión en full color. Como lo pueden ver ustedes aquí en ese momento. Aquí donde estamos ubicados es un cuarto bastante cerrado. Pero de todas formas nos está cogiendo ahí muy buena señal, como lo pueden ver ustedes ahí. Ahora miremos entre las otras opciones lo que es el player de video. Hagamos clic en este video. En reproducir. Hagamos clic en play. Vean la calidad de video tan excelente y el sonido. Como pueden ver, volteémoslo. Nos coge con una excelente calidad. Salgamos de aquí ahora. Y vamos a mirar el uso del teléfono directamente. Vamos a marcar un teléfono aquí, por ejemplo. Marquemos el 3, un teléfono 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Y aquí nos da la opción para marcar de la SIM 1 o de la SIM 2. De forma muy fácil. Lo podemos marcar también con el dedo si lo deseamos. Y muchas opciones más que pueden manejar desde aquí, directamente, desde los otros menús, como el radio AM, AFM, AM. El grabador tiene para grabar voz, para grabar video. Tiene muchísimas opciones. Entonces, este es el celular B800i con Wi-Fi, doble SIM, televisión, MP3 y más opciones. Nosotros, con este celular, aceptamos todas las tarjetas de crédito. También consignación bancaria. Enviamos a todo el país. Si consignan y nos mandan los datos antes de las 3 de la tarde, se les estará mandando este mismo día. Recuerden revisar nuestra calificación en Mercado Libre. Y ahí verán nuestro excelente manejo de atención al cliente para todos nuestros clientes.